sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Lili Morán y en esta ocasión vamos a estar realizando a nuestro Spiderman espero les guste y que lo puedan estar realizando conmigo los materiales que vamos a necesitar va a ser hilo de color rojo azul negro e hilo blanco una aguja lanera el relleno vamos a estar utilizando un ganchillo de 2 milímetros y el hilo va a ser del mismo grosor antes de comenzar con nuestro tutorial los invito a que me regalen un like que me dejen en los comentarios qué tal ha parecido nuestro vídeo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones vamos a hacer un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo mágico ahora para la ronda número 2 vamos a realizar aumentos los aumentos se hacen haciendo dos puntos bajos en un mismo punto vamos a estar haciendo 6 aumentos y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto bajo y un aumento repetimos un punto bajo y un aumento en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos de 18 puntos bajos ahora para la ronda número 4 vamos a estar realizando dos puntos bajos 1 2 y un aumento 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos ahora para la ronda número 5 vamos a estar realizando 3 puntos bajos 2 3 puntos bajos y un y un aumento 3 puntos bajos 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos 1 2 3 4 puntos bajos y un aumento 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos ahora para la ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos 2 3 4 5 puntos y un aumento 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos ahora para la ronda número 8 vamos a estar realizando 6 puntos bajos 2 3 4 5 6 y un aumento 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 48 puntos bajos luego de terminar esta ronda vamos a hacer de la ronda número 9 hasta la ronda número 17 de punto sobre punto de esos mismos 48 puntos bajos nos vemos una vez lleguemos hasta la ronda número 48 y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto ya terminadas ahora vamos a continuar con la ronda número 18 donde vamos a estar haciendo 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y una disminución 6 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos ahora para la ronda número 19 vamos a hacer 5 puntos 2 3 3 4 5 puntos y una disminución y una disminución 5 puntos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos ahora para la ronda número 20 vamos a realizar 4 puntos bajos 2 3 4 puntos bajos y una disminución 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos ahora para la ronda número 21 vamos a hacer 3 puntos bajos 2 3 y una disminución 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos una vez terminemos esta ronda vamos a dejar una hebra para poder coser con el cuerpo ahora con el tono de color azul vamos a comenzar a realizar el cuerpo y lo que vamos a hacer es un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos 3 4 5 6 ahora para la ronda número 2 vamos a realizar aumentos aumentos vamos a estar haciendo 6 aumentos seguidos y en esta ronda vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un punto 1 y un aumento un punto bajo y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos ahora para la ronda número 4 vamos a realizar dos puntos bajos 1 2 y un aumento 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos ahora para la ronda número 5 ahora para la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos ahora vamos a realizar 4 puntos bajos 1 1 2 3 4 y un aumento 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos luego terminemos esta ronda vamos a hacer la ronda número 7 y la ronda número 8 de punto sobre punto de esos mismos 36 puntos bajos y así nos estarían quedando las dos rondas de punto sobre punto ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer un cambio de color para eso para eso no vamos a terminar el último punto sino que vamos a agarrar el color rojo y vamos a cerrar con ese color cerramos nuestro punto y ahora vamos a continuar haciendo rondas de punto sobre punto en este caso vamos a hacer dos rondas que sería la ronda número 9 y la ronda número 10 3 de punto sobre punto de esos mismos 36 puntos bajos nos vemos una vez lleguemos hasta la ronda número 10 y así nos quedarían las dos rondas de punto sobre punto ya terminadas ahora vamos a comenzar con la ronda número 11 y vamos a iniciar realizando 6 puntos bajos y vamos a comenzar realizando 6 puntos bajos en tono de color rojo 1 2 3 4 5 y 6 antes de terminar este punto vamos a hacer un cambio de color al tono de color azul cerramos nuestro punto y yo aquí es lo que hago le hago un nudo un poquito y ahora en tono de color azul vamos a realizar 8 puntos 2 1 2 3 4 5 6 7 y en el 8 vamos a hacer otro cambio de color cortamos y hacemos lo mismo de hacerle un nudito bueno en este caso yo lo hago de esa forma ustedes lo pueden hacer de la forma en que ustedes lo encuentren mejor ahora en tono de color rojo vamos a hacer nuevamente 8 puntos bajos 2 3 4 5 5 5 6 7 y en el punto número 8 repetimos nuevamente el cambio de color y ahora repetimos nuevamente los 8 puntos bajos tenemos 1 2 3 4 5 5 6 7 y en el último punto hacemos el cambio de color y terminamos haciendo los últimos 6 puntos bajos en tono de color rojo y nos estaría quedando de esta forma ahora que es lo que vamos a hacer vamos a hacer rondas de punto sobre punto que quiere decir que vamos a hacer desde la ronda número 12 hasta la ronda número 14 de punto sobre punto pero vamos a respetar los cambios de color que serían 6 puntos bajos en rojo 8 en azul nuevamente 8 en rojo 8 en azul y terminamos con 6 puntos bajos en rojo eso lo vamos a hacer en la ronda 12 13 y 14 nos vemos una vez lleguemos hasta la ronda número 14 y así nos estarían quedando las rondas de punto sobre punto estuvimos haciendo hasta la ronda número 14 ahora para la ronda número 15 vamos a realizar 4 puntos 1 2 3 4 puntos y una disminución ahora vamos a hacer el cambio de color al tono de color azul hacemos 1 2 3 4 puntos y una disminución y hacemos 2 puntos bajos en tono azul 1 y en el último punto hacemos un cambio de color y ahora en tono de color rojo vamos a hacer 2 puntos 1 disminución 4 puntos 1 2 3 4 puntos 1 2 3 4 puntos y en ese último punto pues nos terminamos el punto y hacemos otro cambio de color y ahora hacemos otro cambio de color y ahora hacemos un cambio de color ahora en tono de color azul vamos a hacer una disminución 1 1 2 3 4 puntos 1 2 3 4 puntos 1 2 3 4 puntos 1 1 disminución aquí hacemos otro cambio de color al tono de color rojo aquí hacemos otro cambio de color al tono de color rojo 4 puntos 1 2 3 4 puntos 1 2 3 4 y terminamos con una disminución y en esta ronda vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos y ahora vamos a hacer una ronda de punto sobre punto y ahora vamos a hacer una ronda de punto sobre punto pero esta vez va a ser la ronda en tono de color rojo y así nos estaría quedando la ronda de punto sobre punto ahora que es lo que vamos a hacer vamos a estar realizando en la ronda número 17 3 puntos bajos 2 3 puntos bajos y una disminución 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos luego vamos a estar realizando desde la ronda número 18 y la ronda número 19 de punto sobre punto de esos mismos 24 puntos bajos y así nos estaría quedando ya el cuerpito de nuestro Spiderman en este caso porque en la cabeza ya dejamos la hebra para coser aquí simplemente vamos a cortar así y así tendríamos ya el cuerpo y la cabeza bien rellenaditos entonces ahora vamos a ocupar una aguja lanera y vamos a comenzar a coser y como vamos a ir haciendo vamos a ir dando una puntada en el tejido del cuerpo nos vamos a la cabeza y hacemos lo mismo un punto en la cabeza ahora en el mismo lugar donde sacamos la aguja en el cuerpo metemos y nos vamos al siguiente punto hacemos lo mismo en el mismo lugar donde sacamos la aguja en la cabeza metemos y nos vamos al siguiente punto repetimos de nuevo nos vamos al siguiente punto así y así vamos a continuar cosiendo alrededor de nuestra cabeza le muestro una vez ya lo tengamos terminado ahora vamos a realizar los bracitos y que es lo que vamos a hacer vamos a iniciar realizando un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos para la ronda número 2 vamos a estar haciendo un punto y un aumento un punto y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 9 puntos bajos luego de la ronda número 3 a la ronda número 12 vamos a hacer de punto sobre punto de esos mismos 9 puntos bajos luego vamos a hacer un cambio de color y vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto en tono de color azul en este caso vamos a hacer de la ronda número 13 hasta la ronda número 17 luego realizamos otro cambio de color y vamos a hacer la ronda número 18 y la ronda número 19 de punto sobre punto de esos mismos 9 puntos bajos vamos a estar realizando dos bracitos como este ahora nos pasamos a las patitas y vamos a iniciar con un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 6 puntos bajos para la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos luego vamos a realizar de la ronda número 3 hasta la ronda número 10 de punto sobre punto de esos mismos 12 puntos bajos luego vamos a realizar un cambio de color y vamos a hacer desde la ronda número 11 hasta la ronda número 20 de punto sobre punto de esos mismos 12 puntos bajos luego vamos a rellenar las patitas y yo aquí les puse un alambre de limpia pipas ustedes notan aquí lo tienen y de ahí rellené le puse eso para poderle dar esta doblez a sus piernitas así y voy a hacer lo mismo con la otra y que me queden las dos de esta forma ahora vamos a iniciar a realizar el ojito y vamos a hacer un anillo mágico adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando vamos a hacer una dos cadenas y vamos a comenzar a realizar puntos altos hacemos 1 2 y así vamos a continuar hasta tener un total de 6 puntos bajos 1 y 6 puntos altos ahora cerramos nuestro anillo mágico hacemos una dos cadenas giramos nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar puntos perdón aumentos de puntos altos entones 10 7 8 6 6 dejes y y en esta ronda vamos a terminar con 12 puntos altos y llevaríamos el ojito de esta forma así ahora que lo que vamos a hacer vamos a cortar el hilo de color blanco ahora que es lo que vamos a hacer aquí yo tengo el primer ojito ya realizado y si ustedes ven lo tenemos de esta forma así entonces yo le hice una colita al ojito en esta parte de acá pero para que esta colita nos quede en el lado contrario que sería acá vamos a iniciar haciendo puntos bajos desde acá en esta parte de acá iniciamos haciéndolo para acá enhebramos el hilo aquí y comenzamos haciendo puntos bajos en esta parte de ahí continuamos haciendo puntos bajos alrededor para que nos quede al contrario en vez de empezar en este lado vamos a empezar en este nos vamos vamos al primer punto enhebramos y vamos a hacer hicimos un aumento de puntos bajos luego hacemos puntos bajos en cada uno de los puntos vamos a hacer cuando lleguemos al último punto vamos a hacer lo mismo un aumento de punto bajo ahora vamos a comenzar a trabajar en la orilla de nuestro tejido y acá vamos a ir haciendo puntos puntos bajos hasta llegar acá solo que vamos a tratar de que nos quede la misma cantidad de puntos los mismos puntos que nos quedaron en uno nos tienen que quedar en el otro y nos estaría quedando de esta forma ahora que lo que vamos a hacer ya llegamos acá nos vamos al primer punto hacemos un punto deslizado y vamos a hacer un punto pico vamos a hacer una dos tres cadenas nos vamos a la cadena número uno y hacemos un punto deslizado ahora para fijar esto nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado esto mismo lo vamos a hacer de este lado ahora vamos a dejar una hebra para coserlo a la cabeza así entonces aquí tendríamos los dos ojitos así ahora vamos a buscar el lugar céntrico aquí tenemos el lugar céntrico y que lo que vamos a hacer vamos a ubicar los ojitos bueno y lo vamos a estar ubicando de esta forma la colita va a ir para el lado de arriba y la parte recta para caja así aquí lo van a colocar como ustedes lo vean mejor así aquí solo vamos a dejar unos dos puntos de separación así y ahora con una aguja lanera vamos a ir dando puntos y vamos a ir cosiendo dando puntos un punto en la cabeza y vamos un punto en el ojito otro punto en la cabeza y otro punto en el ojito así un punto en la cabeza y un punto en el ojito así vamos a ir cosiendo alrededor de todo nuestro ojito les muestro una vez terminemos de haberlo cosido y así nos estarían quedando los ojitos ahora vamos a hacerle el bordado de la arañita y que lo que vamos a hacer vamos a buscar el lugar céntrico en este caso aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos entonces nos vamos a ir cuatro puntos y cuatro puntos luego vamos a buscar uno, dos, tres aquí tenemos cinco rondas y nos vamos a ir contando uno, dos, tres y ahí vamos a meter nuestra aguja ahora que ya encontramos el lugar céntrico que es lo que vamos a hacer vamos a irnos a este punto pero en diagonal vamos a irnos acá y nos vamos a ir a la esquina del siguiente punto arriba metemos nuestra aguja metemos nuestra aguja y nos vamos a ir al siguiente punto pero en la mitad del punto así ahora vamos a irnos a donde metimos la aguja acá y nos vamos a ir buscando el centro de donde iniciamos acá ahora vamos a hacer lo mismo para el otro lado metemos acá y nos vamos a la mitad del punto en la parte de arriba así y ahora vamos a regresar de igual forma como lo hicimos con el anterior nos vamos a nuestro punto inicial ahora vamos a correr uno, dos, tres puntos en línea recta y vamos a subir dos puntos hacia arriba en diagonal así ahora vamos a regresar ahora vamos a repetir lo mismo contamos uno, dos, tres y nos vamos dos puntos arriba en diagonal así y ahora regresamos y ahora regresamos ahora donde tenemos esto y vamos a contar uno, dos, tres acá nos vamos acá y nos vamos a ir acá dos puntos uno, dos acabar donde está el corte de el tono de color azul ahora nos vamos acá y nos vamos para el centro ahora vamos a repetir lo mismo así ahora vamos a irnos siempre a la misma altura de acá y vamos a contar uno, dos acá vamos a meter la aguja y vamos a ir a terminar acá vamos a hacerlo en la mitad del punto y repetimos y repetimos nos vamos acá nos vamos a nuestro centro así y hoy repetimos lo mismo en el otro lado que nos vamos acá y vamos a hacer un saludo un saludo que nos va a quedar y y y nuestra arañita nos estaría quedando de esta forma ahora sí vamos a continuar a colocar los bracitos y que lo que vamos a hacer lo vamos a colocar lo vamos a colocar así 12 dos líneas dos rondas perdón abajo de la cabeza damos el punto en el bracito y nos vamos al siguiente punto en el cuerpo un punto en el bracito acordémonos que vamos a agarrar los dos tejidos y nuevamente nos vamos al cuerpo así y así vamos a colocar el segundo bracito aquí tenemos la piernita y creo que vamos a hacer lo vamos a estar colocando así vamos a buscar el lugar céntrico y lo vamos a colocar en diagonal así va a empezar desde donde está la parte azul y que lo que vamos a hacer vamos a comenzar a dar lo mismo un punto en el cuerpo y otro punto y otro punto en la patita y así vamos a continuar cosiendo todo no es nuestra piernita a nuestro spiderman de igual forma vamos a estar colocando el segundo así ya les muestro una vez terminamos de coser así nos quedarían ya cosidas las partes del cuerpo aquí la doble un poquito más y hice lo de la telaraña que es lo que hice aquí simplemente hice unas cadenas pero en este caso yo usé doble hebra para poder hacerla y el largo y el largo el largo ustedes lo van a hacer como ustedes lo vean mejor dependiendo de cómo lo van a utilizar yo en este caso lo dejé así porque se va a colocar en un carro ahora que es lo que hice con hilo de color rojo le di unas puntadas y cosí esta parte de acá con las manitas así ahora voy a colocar estas en esta posición y la otra acá entonces vamos a ocupar el mismo hilo y en este caso lo vamos a pasar para la patita y nos vamos a ir para acá aquí ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran si lo quieren coser, lo quieren pegar o como a ustedes se les haga menos complicado de acá me voy a esta parte así de esta forma aquí ustedes le pueden dar las puntadas que ustedes vean necesarios para que quede bien fijo y eso no se vaya a zafar ya les muestro una vez terminemos de colocarlo muy bien y así nos estaría quedando nuestro Spiderman ya terminado espero les haya gustado nuestro tutorial nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!